La cueca, danza típica de nuestro país, conocida de este a oeste y de norte a sur. Pero sabe usted, ¿cuál es el origen de este baile? Se remonta al tiempo de la colonia, justamente cuando los españoles habían traído a nuestro continente a los negros como esclavos. En ese entonces vieron los españoles que las negras bailaban una danza que se asemejaba muchísimo al movimiento de la gallina y lo denominaron la zama clueca. Representa que el hombre la está rondando, la está enamorando. Luego viene la parte de la quimba donde supuestamente se ha concretado ya que la mujer ha aceptado el amor de él. Y el zapateo que vendría a ser como una fiesta porque los dos ya se han declarado el amor. Con este baile de cortejo y coqueteo que transcurrió en el tiempo sin cambiar su esencia, se podría considerar al mismo como un patrimonio cultural de Bolivia. Y para todos los bolivianos creo que la cueca es sí nuestra danza nacional. Debido a la diversidad cultural de nuestro país, en Bolivia existen cinco tipos de cuecas. La paseña por ejemplo es muy elegante, no se salta muchísimo, a contrario de lo que viene a ser la cueca tarijeña. La cueca cochevambina tiene sus características propias, es un poquito más balsiada, un poquito más de movimiento. La cueca chiquisaqueña que vendría a ser una mezcla de lo que es la cueca paseña, pero con características también muy, muy, muy propias. De todas estas cuecas, solo una es la que logró ganarse el denominativo como el segundo himno de nuestro país, y es la cueca Viva Mi Patria Bolivia. Viva Mi Patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón.